Esta casa vale $2.30, es una casa con piscina iluminada de tres cuartos, dos baños, dos garajes del 2007, tiene piscina iluminada por la noche, tiene un cuarto de acre, tiene agua propia, tiene planta de tratamiento del agua, está completamente cerrada con baña, está al lado de un canal, es una casa muy nueva, están pidiendo $229.000 por ella, tiene piso de baldosa, cerámica, todos los domésticos, esta casa está espectacular, Londres, garaje eléctrico, control remoto, el baño social, la pieza principal, la pieza auxiliar, la pieza auxiliar y el baño principal, dice la piscina, Sergio Jaramillo, 239-440-4104, 239-645-6017, muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por ver nuestro video, si usted no tiene casa, llame y nos llevamos 14 años vendiendo casas con los hispanos, somos especializados en este mercado, muchas gracias.